No siempre, desde el comienzo del festival, ya jóvenes maduros, integrantes de un conjunto consagrado, repito, pero traen una voz que es leyenda en el cancionero popular chamamesero, cuando acompañó, integrando el conjunto del maestro Tárrago Ross. Y aquí estuvo, en aquellos tiempos, en este escenario, y vuelve, aquí está Cachito González y su conjunto, y Oscar Río. General, desde el libertador corriente, junto a los nuevos reyes, he venido a cantarte, y con mi voz ha expresado en todo mi humilde trantil, deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, ni con eso, ni mis cosas, que hoy florecen para ti. Con guitarra y acordeón, glosa y sapucai del sabor guaraníete, Cachito González y los nuevos reyes, dicen presente. Atención, señores, que comienza la música del ritoral y de corriente. Los venos invisibles de un puente amanecido, a un puñalco de teclas que acercan a jugar, y una cordillona blanca se llena de sonido, como si descendiera de lo desconocido, el corazón del dueño para desistir. Y así van definando, muy suaves en el teclado, las dulces melodías que nunca morirán. Siempre al comienzo de la cita comienza la madrecita, y como un cota salvaje que revincha, recosa el gato moro, viviendo en un sapucai. El concierto se extiende hasta la madrugada, hora en que visitando se tiene que alejar, como no le ola en el cielo aquel blanco teclado. Y es para el rey un hijo, que se crió entre sus brazos, nos seguirá buscando desde su verdad. Yo traigo a las profesoras que vengo comentando, que se a la verdadera la vengan sin guarnar. En noches de edad, se luna el planirano, se rompe aquel silencio como si extrañas manos, se ponen a creudar. No te extrañes paisanos, si una noche cualquiera, tu acordeón no siquiera se pone a descontar. Es el propio maestro que llega a la visita, y lo envuelto en el misterio que lo trajo a la cita, de nuevo volverá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oscar Ríos, que artista, que cantor, Cachito González y los nuevos reyes. Gracias, gracias. Oscar Ríos, gracias, gracias por este lindo momento que nos han hecho pasar. ¡Vamos, ahí nomás, al toque, Cachito González, los nuevos reyes y la presencia de este árbol de Oscar Ríos! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Y yo con el alma rota le dije un callo de diez de Dios. Gracias, federal, que Dios, que Dios, que los nacientes juntos, he hecho que ya ven, y el padre de Castillo dice así, hasta pronto, que Dios los bendiga, los queremos juntos, y le pido disculpas a la gente que vino de allá, de Lisbago, de Libertador Corrientes, que no le hicimos temas, que los pide, dicen, Castillo, y sus nuevos reyes, gracias, mil gracias, que los canarios, no tienen más palabras. Vaya pronto, lo quiero. El chabuá de Césped y la Biblia, era además conocido allá porque nos juzgó a Zidane, en el campo de la ciudad se lo escuchaban los carnes, y cuando andaba a mi lado, también quería cantar, de Indio en aquellos tiempos, cuando te iban saciado, para llegar pronto a Bolíche, porque ayer le cogí, por todo el alambiado, a ver ese salviario. Palma, palma, palma. ¡Viva, palma, palma! ¡Viva, palma! ¡Así lo quería ver! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Viva, palma! ¡Gracias! ¡Gracias y hasta la vuelta, querido maestro y amigo! ¡Gracias! ¡Hasta muy pronto, Oscar! ¡Hasta muy pronto!